Hola, ¿cómo están? Bienvenido a un nuevo video. En este video vamos a hacer pierna de pollo frito. Vamos a hacer unos cortes para que los sabores entren adentro. Así también puede ahorrar tiempo para cocerla y se ve más grande la pierna. Picar helado de la piel con un parillo. Lo sazonamos con sal, azúcar. Una cucharada de vino para cocinar o de vino blanco. Una cucharadita de polvo de cinco sabores. Pimienta negra. Ajo en polvo. Pimentón. Jugo de limón. Y le hacemos masaje para que los sabores entren adentro de la carne. Agrega crada de un huevo. Ahora agregar una cucharada de harina de trigo y una cucharada de fécula de maíz. Lo mezclamos bien y lo dejamos marinar durante dos horas. Después de dos horas, la vamos a freír en aceite con fuego medio durante diez minutos. Cinco minutos de un lado, después la volteamos para freír el otro lado por otros cinco minutos. La sacamos del aceite y después la vamos a volver a freír para que la piel se quede crujiente. Mientras tanto, preparamos un poco de verduras. Espárragos y tomate cherry. Un poco de sal. Ahora volvemos a freír la pierna en aceite caliente durante uno a dos minutos. Y listo. La piel se queda crujiente. Y por adentro la carne es suave y jugosa. Si te gustó este video, dame un like y suscríbete a mi canal y deje sus comentarios. Y active la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de estos videos. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos.